Estoy impuesto a que de ser el número uno Pasaré a ser segundo, no podrás Si piensas que me quitan la corona Pues tu tionita mismo, rebúscalo a rival Si quieres que te apuesten dos por uno Conchado al perder puedo pagar Lo único que pido, vida mía Que si sigo ganando, no vayas a ganar Revancha así que no te la prometo Por eso dile claro al retador Si piensas que las puede que se meta Si no, que ni le cale Para él será mejor No pienso estar hablando demasiado Conocen mis victorias corazón Puedes traer al rey de mil coronas Y a los que se le siguen Yo seré el vencedor Tú sabes que el miedo no lo conozco Y si a quien me respeta respetar Tú sabes que no vine a ver si puedo Si no, porque las puedo Te he venido a donde estás Revancha así que no te la prometo Por eso dile claro al retador Si piensas que las puede que se meta Si no, que ni le cale Para él será mejor Claro que sí, oiga Claro que sí, oiga